Este reclinable y multifuncional 16 en 1 tiene un sistema de reconocimiento de voz. Al indicarle modo de suspensión para tomar una siesta o modo de lectura para leer un libro, éste automáticamente realizará la función. Tiene seis reposabrazos y un espacio de almacenamiento para poner cualquier objeto como bebidas. Puede sentarse en cualquier postura. Viene incorporado con dos altavoces Bluetooth de alta definición y puertos de carga compatible tipo C y USB. Con un soporte para teléfono móvil que permite girar tu smartphone en 360 grados. Este sofá está cubierto con una tela de silicona patentada, increíblemente suave pero súper fuerte, soporta hasta los arañones de su gato. Es resistente a la suciedad por alimentos o bebidas, incluso el aceite puede ser fácilmente limpiado. Este sofá inteligente puede alcanzar los 30 grados en tipo columpio y 132 grados acostado. Puede soportar dos o tres personas con un máximo soporte de carga de 350 libras. Trae una almohada que también lo puedes usar en la cintura y una manta en el interior para mantenerte abrigado durante el invierno. La comida delivery ha ganado mucha popularidad durante la pandemia del COVID-19. Para aumentar la productividad, los inventores fabricaron esta cocina robótica denominado Vestro. The Kitchen Robotics es una cocina compacta capaz de preparar 45 comidas por hora, con una variedad de platos como sopas asiáticas, italianas, ensaladas y muchos otros personalizables. Además, esta cocina robótica ofrece una notable ventaja sobre los tradicionales, no ocupa mucho espacio y ofrece un mayor nivel de producción, con la ventaja de que éste no pueden distraerse ni enfermarse, asegurando una productividad ininterrumpida. El proceso de preparación de comidas involucra transportadores y dispensadores que el robot manipula con cuidado. Los ingredientes son mezclados y cocidos con precisión, ya que tienen muchos sensores. Todas las preparaciones son controladas por software proporcionado por el fabricante. Este sistema controla la programación y seguimiento de cada tipo de comida, permitiendo una cocción rápida y eficiente. Esta impresora vertical permite dibujar en las paredes con mucha precisión. Una persona puede cometer fácilmente errores en paredes variables, pero esta impresora fue creada para eliminar tales errores y ahorrar tiempo. Tiene mucha facilidad para su instalación. Para esto solo requiere una sola persona con una herramienta y 12 tornillos y solo 5 minutos de tiempo. Una vez configurado, comienza inmediatamente la impresión. Este trabajo lleva mucho menos tiempo comparado con un dibujante humano. Las imágenes creadas por esta impresora de pared ofrecen una experiencia muy satisfactoria, secan instantáneamente, son inodoros y proporcionan resistencia contra rayones y agua. Esto es posible gracias al uso de tintas UV, sin disolventes que se adhieren eficazmente a varias superficies, como madera, hormigón, yeso, ladrillo, metal y vidrio. La altura máxima del pasador de pared alcanza hasta los 4 metros. Sin embargo, esta altura se puede cambiar dependiendo del diseño, gracias a su innovador sistema de ejes ajustables verticales. Estos son las primeras cápsulas inteligentes para dormir de la India. Inicialmente fueron diseñados para brindar una siesta a los trabajadores de las oficinas. Posteriormente se expandieron para descansar y dormir mientras esperas un vuelo en los aeropuertos. Dentro de esta cápsula podemos encontrar masajeador de espalda y hombros, oxigenoterapia, música de meditación, asiento ventilado y asiento de gravedad cero, tiene una aplicación móvil para reservar directamente. Estas funcionalidades no solo se utilizan para las fiestas, sino también como terapia de grado médico. Puedan usarse en lugares públicos como aeropuertos y centros comerciales. La firma asiática Xiaomi lanza una segunda generación de este robot con un nuevo diseño que por fin se parece más a un perro. Este robot cuenta con un tamaño muy compacto y un peso ligero de 8 kilogramos. Mide unos 36 centímetros de alto, se asemeja a una mascota real. Está cargado de tecnología para poder funcionar de manera autónoma. Cuenta con unos ojos que tiene una cámara RGB, acompañada de cuatro sensores de profundidad, que pueden medir todo el entorno y evitar obstáculos de todo tipo. Un sensor LIDAR, que identifica las tres dimensiones de su propietario desde el Face ID. Y una cámara ojo de pez, dos sensores de banda ultra ancha y por último un sensor de fuerza. Todos estos permitirán al perro tomar conciencia del lugar donde se encuentra para actuar de forma autónoma. Este perro robot de Xiaomi puede seguir a su amo virtual, así como realizar divertidas piruetas y poner contento a su dueño. Lo puedes conseguir a un precio de 1.600 euros. Un innovador robot con dos ruedas desarrollado por Acento Robotics. Con sede en Suiza, este robot se ha diferenciado de los demás por su capacidad para rodar en todo tipo de terrenos, incluso es capaz de saltar, rodar y equilibrarse. La flexibilidad de sus articulaciones con la velocidad de las ruedas lo hace versátil para diversas aplicaciones. A diferencia de su predecesor, este ofrece total autonomía. Está equipado con cámaras LIDAR a bordo y faros LED que le permiten sortear obstáculos. Puede ubicar puestos de carga específicos para autocarga. Además, cuenta con una batería intercambiable con una autonomía de hasta 8 horas. Lo que lo distingue aún más es su diseño programable. Los usuarios pueden modificarlo con sensores adicionales, cámaras e incluso brazos para hacerlo útil. Para una amplia gama de operaciones, desde entregas e inspecciones de lugares inaccesibles hasta vigilancia. Una cena en la familia es muy agradable, pero hay un lado no tan divertido, deshacerse de los desperdicios. Cada año en los Estados Unidos se crea 80 millones de toneladas de los alimentos que terminan en los vertederos. Este equipo denominado REENCLE, que ronda los 300 euros, convierte la basura orgánica en abono para el cultivo. Este contiene una serie de aditivos en los que se incluyen microcultivos para acelerar el proceso. También es necesario aplicar un poco de agua para hidratar a esos microorganismos y ablandar la basura. Su maquinaria interna, además de remover la mezcla, la va compactando para reducir su volumen en poco tiempo. Tiene un filtro de carbón cerca de la tapa que retiene todas las moléculas de olor. Permitiendo estar en la cocina cerca de donde se generan nuevos residuos, para seguir haciendo crecer la cantidad de compost. Descomponen silenciosamente los restos de comida. Este abono orgánico casero se mezcla fácilmente con el suelo agregando valor a su césped o jardín, alimentando nuevas plantas, generando un futuro sostenible, haciendo un impacto colectivo para un mundo mejor de reducir, reutilizar, regenerar la basura. Esta es una cápsula de exploración espacial, para ofrecer una experiencia de lujo del turismo en el espacio. Esta cápsula tiene comedor y bar a bordo, energía y conexión de datos, acceso a cámaras de visión de la Tierra y telescopios Star View, pantallas de visualización individuales, asientos completamente reclinables y un baño a bordo. Los vuelos son de ocho participantes y dos miembros de servicio a la tripulación. Esta cápsula espacial presurizada, a 30 kilómetros de altura, brinda una experiencia transformadora que dura de 6 a 12 horas, cuatro veces más alto que un vuelo comercial. Estos turistas empiezan flotando en la atmósfera durante horas para experimentar la curvatura de la Tierra y la oscuridad del espacio. Desde este mirador, los turistas serán testigos de la fragilidad de la Tierra y apreciar el planeta sin límites. Este es un sistema de jardinería hidropónica para interiores que permite cultivar sus plantas favoritas en el agua durante todo el año. Conocido como Arrow Garden Harvest. Cuenta con una espaciosa plataforma de cultivo y un tazón de agua para que puedas cultivar 6 verduras, hierbas y flores diferentes, a la vez, de hasta 12 pulgadas de alto. Este jardín interior produce cosechas rápidas y abundantes gracias a su lámpara de cultivo LED integrada. La luz de alto rendimiento y espectro completo de 20 vatios con un temporizador de encendido apagado automático imita la luz solar natural para que las plantas crezcan hasta 5 veces más rápido que en el suelo. Y para facilitar aún más la jardinería, el panel de control iluminado y sensible al tacto te recuerda cuando añadir agua y alimento vegetal. Queda genial en cualquier lugar, desde la encimera de la cocina hasta en un estante de la oficina. El jardín viene con un sistema de iluminación LED de 20 vatios, un adaptador de corriente, una botella de 3 onzas de alimento vegetal y el kit de cápsulas para semillas de hierbas gourmet con albahaca genovesa, perejil rizado, eneldo, tomillo, albahaca tailandesa y menta. Aquí tienes una solución para comer caliente y delicioso al aire libre. Esta lonchera denominada Spanizal es la fiambrera más sofisticada y moderna, cuenta con paneles solares de 12 voltios con 500 miliamperios que cargarán su batería en una hora. Tiene sensores que controlan la temperatura que permite calentar tu comida a la temperatura que desees y a través de su ventilador de refrigeración puede mantener frescos ciertos tipos de alimentos. Su aplicación permite controlar la temperatura, además te sugiere constantemente diversos platillos para preparar, tiene un espacio amplio y suficiente para llevar todo tipo de alimentos. También puede ser usado como banco de carga externa para cargar tu smartphone y laptop, es ecológico ya que obtiene su energía a través de sus paneles solares. Con este gadget puedes olvidarte de los dañinos microondas.